Mago de hielo en un minuto. El mago de hielo es una carta que cuesta 3 delixir y su calidad es legendaria. Su ataque consiste en relantizar a los enemigos mientras les hace poco daño. Al igual que los demás magos, el mago de hielo es bastante frágil contra los demás enemigos, pero es bastante efectivo haciendo daño a los esbirros y relantizándolos. Pero eso no significa que va a ser bastante fuerte el mago de hielo, lo pueden destruir rápido. Lo más recomendable es usar al mago de hielo con tropas con bastante vida y no poca vida. Lo más recomendable es que te lleves una tropa fuerte como chispitas, pero cuídalo bien o te van a destruir a chispitas. Además en el menú principal te ponen una forma de utilizar el mago de hielo y unos pequeños pasos por si vas a utilizar el mago de hielo por primera vez. ¡Suscríbete al canal!